Consejal Matías Cáneva, buenos días, ¿cómo le va? La verdad que sorprendido por un trabajo muy inmediato respecto a lo que fue el último feriado con la basura en las peatonales y ahora presentamos yo un proyecto de ordenanza para que se sancione de manera más fuerte a los comercios que no respetan las ordenanzas. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo va a pasar esto? ¿A partir de cuándo y cómo? Bueno, recién estábamos en una reunión con el Secretario de Medio Ambiente porque bueno, ayer se sancionó la ordenanza que incluyó este pedido de que se clausure al comerciante que tira la basura en días que están prohibidos porque no hay recolección de residuos que son pocos en el año, pero que evidentemente hemos visto en los últimos tiempos que hay algunos que no lo respetan para nada. Claro, la sanción es pequeña, con esta modificación va a ser clausura de uno a dos días que ya tiene un impacto muy grande en la economía de un negocio, así que lo que esperamos es que no se aplique nunca la sanción, sino que tomen conciencia aunque sea por el temor a la multa de no cometer esta acción que afecta a todos, la convivencia de todos y que bueno, está en el marco de una ordenanza más general en donde se han subido claramente las sanciones para el que tiene un baldío y no lo tiene en condiciones o para el que tira el microbasural. El tema del microbasural también es una preocupación grave, una preocupación permanente nuestra porque hay más de 200 microbasurales en la ciudad de Salta que ya son crónicos. Entonces esperemos que esto ayude a disuadir a las personas a que siguen con esta conducta. Ahora el microbasural, independientemente del otro tema que llegamos a seguir tocando un ratito, no solamente tiene la mala intención el vecino que tira y lo genera, sino que la agrotécnica fobina también demora o demoraría o espera muchas quejas o movimientos de vecinos para recién retirarlo. Lo que pasa es que el microbasural es tirar basura en un lugar que no está permitido, entonces la agrotécnica no te pasa por ahí. Después la municipalidad tiene que ver cómo recoge eso y cómo hablar con la empresa y demás, pero no con la concesionaria, digamos, pero no es un lugar permitido para tirar basura. O sea que como que generaría un costo adicional a la municipalidad para no ser un punto de recolección. Claro, no es un punto de recolección, con lo cual el tema es que no es que si no cada uno tiraría la basura en cualquier lado. Nosotros tenemos un servicio de recolección que pasa todos los días a la semana, entonces tenés que tirar la basura como corresponde. La realidad es que ahora se van a incrementar los controles. El intendente anunció que a comienzos de año, cuando fue la inauguración de las sesiones del consejo, que se van a instalar cámaras de seguridad en los puntos que son los crónicos para ir detectando quiénes son las personas que hacen esto, porque a veces son camiones que van y tiran, empresas que van y tiran, y de ahí también se va a hacer un convenio con el Ministerio Público de la provincia para que también pueda, inclusive, iniciarse una acción penal. La idea es que se fortalezca la capacidad de control y de ejercicio de control del municipio para evitar que esto se produzca. Lugar donde vas de la ciudad, lugar que te hablan de los baldíos y los microbasurales. Entonces, la verdad que la persona que tiene un terreno, lo mínimo que debe hacer es tratar de tenerlo en condiciones. El primero de mayo, ¿cómo va a operar la municipalidad? ¿Va a empezar a trabajar a la noche de abril contra el primero de mayo para evitar el tema de basura o sanciones en el microcentro? Nosotros, el primero de mayo, todavía la ordenanza que fue sancionada no va a estar promulgada, con lo cual no va a estar vigente la clausura todavía. Esto puede ayudar, por lo menos, ya informarle de que esto está en camino para que tomen conciencia de que no lo debe hacer. Lo que decía recién el ingeniero Casas es que tienen todo un equipo de inspectores que van a trabajar ese feriado para multar inmediatamente al comercio que no lo haga y tienen previsto un esquema de información directa a los comerciantes, especialmente del microcentro, diciéndole de esta nueva sanción que va a tener la ordenanza cuando se promulgue para disuadir a esta gente irresponsable que tira, que son los pocos, pero esos pocos te generan un gran daño. Y, independientemente de la clausura, se va a elevar también el número de la unidad de multa en cuanto para calcular el volumen. Porque, la verdad, hay megafarmacias acá, que nosotros tenemos registros fotográficos y paga una multa de nada, prácticamente. Entonces, me imagino que la unidad también va a subir como para que la multa sea más severa, independientemente de la clausura. Lo que pasa es que no podés aplicar dos sanciones. Bueno, la sanción actual era de la mínima de 1.200 pesos, con lo cual, como decías recién, no era disuasorio. Y decían, bueno, si me llega, la pago y punto, o no le presta atención. Pero una clausura para un negocio de un día o de dos días tiene un impacto económico muy grande. Por lo tanto, creo que va a ser lo suficientemente disuasorio como para que eviten hacer eso, ¿no? Por último, lo quiero sacar un poco, el tema de clausuras y basura. Hay un... En estos días es inminente y se lo ve permanentemente. Termina de pavimentar el intendente Sáenz. Pero, a ver, yo tengo un registro que terminó de pavimentar a la madrugada y a las 8 de la mañana está Aguas haciendo un semejante pozo que todavía está abierto. ¿Van a poner coto a este tipo de actividad de Aguas de Salta? Porque parece que está esperando que ustedes pongan el pavimento para romperlo. Bueno, la verdad que es un tema que nos... La verdad que siempre, para decirlo de manera criolla, uno renega mucho, ¿no? Con esto. Se ha hecho un convenio con Aguas del Norte para tratar de coordinar un trabajo y acá hay un problema de fondo, ¿no? Pero justo encuentran un caño que ustedes pasan en el pavimento. Esto me da como que está para bajarle el brito de la gestión del pavimento del intendente. Bueno, yo espero que... No, no, bueno, no creo que sea eso. Espero que no, sería una locura, no creo que sea eso. Pero sí que la realidad de Aguas del Norte es una empresa que la verdad que no está haciendo las inversiones que se necesitan. Tenemos cañerías de 50, 60, 70 años, se rompen permanentemente y los arreglos, nos quejábamos, espero que hayan cambiado, pero los arreglos lo hacían a veces con goma, unían con goma, se volvían a romper, entonces no tenían los elementos necesarios. Hubo reuniones, el intendente se reunió, nosotros apelamos al diálogo, apelamos a la coordinación, pero la realidad es que hoy todavía seguimos con este tema pendiente, ¿no? Es un tema grave porque, claro, uno de los problemas más serios de la ciudad es el estado de su calle y la municipalidad... Bueno, el intendente está consiguiendo bastantes recursos, pues el presupuesto municipal es muy bajo para poder resolver este problema, pero obviamente si después te lo rompen... No, pasa que lo que duele es la queja, porque el vecino se queja porque está roto antes, para la intendencia arregle, cuando terminen arreglo, vuelven a romper, les termina echando de culpa otra vez al intendente y estamos en un círculo vicioso que Aguas parece que no lo quiere entender. Bueno, sí, y más allá a quienes se echa la culpa, obviamente la realidad es que el vecino sigue sufriendo la situación, ¿no? Esperemos que esto cambie, yo creo que también hay que apelar a que haga las inversiones que correspondan, a tener un trabajo coordinado con el municipio de tal manera de que cuando se hace un arreglo Agua de Salta, antes previamente vea si hay que haya una pérdida y trate de resolverlo y después poder pasar el asfalto. Pero, bueno, son los temas que son de fondo, ¿no? Me parece que esa empresa necesita mucho más recursos e invertirlo adecuadamente, pero fundamentalmente tener más recursos porque el estado de las cañerías de la ciudad es muy malo, ¿no? Muchísimas gracias, consejero. Gracias.